Va a estar la banda de policías saludando a la Virgen a las 12 en punto y a partir de las 12 y media nosotros vamos a tener una misa para los jóvenes y para todas las personas que vayan a servir a la Virgen el día 8. Ya para el día 8 nosotros tenemos planificado la tradicional procesión que es a las 5 de la mañana. Esa procesión va a partir desde la calle Tucumán y San Luis, desde el Colegio Santa Rosa y va a ser el mismo recorrido de siempre por Tucumán, luego por 25 de Mayo y luego por Avenida Rioja hasta el Santuario. Una vez que nosotros concluimos la procesión vamos a tener la misa y durante la mañana también van a haber misas que son a las 7 y media de la mañana, a las 9 y a las 11. Y para la tarde la procesión está planificada que sea a las 20 horas. Ahí la procesión es diferente porque sale la Virgen desde el Santuario, hace un recorrido por Tucumán, Chile, luego por Aberastein en Contramano y Juan Jufré de nuevo hasta el Santuario. Y luego de esa procesión está la misa que preside el obispo, en la mañana también se supone que va a estar el obispo, está invitado, siempre participa y bueno, esas son las actividades que tenemos planificadas. ¿Cuántas personas esperan que, bueno, asistan a la procesión? Todos los años asisten muchas personas, pero el número estimativo son aproximadamente 5.000, 6.000 personas que son las que suelen ir. ¿Este año hay algún lema especial en el marco de la novena o de este día especial? Sí, el lema de la novena es caminando junto a María en diálogo y comunión.